Pero bueno, ya vamos a salir de la tienda, así que ya saben como siempre el Codilex es de la tienda, así que hoy quieren comprar algo con el Codilex sería más humilde, así que vamos a ver la tienda, nuevas skins, algo nuevo, eso no es nuevo, ¿no? O si es nuevo, alguien me confirma si es nuevo, hola, y no sé, puede que en dos días, mañana, traspasado, no sé, ok, no sé si es nuevo, alguien que me confirme si es nuevo, ok, está curioso, solo que no me gusta la cara, o sea, muy horrible, o sea, si le quitaras, si le pusieras otra cara, sería muy bueno, ok, porque tenemos su mochila, bueno, tienda rápida en sí, la sección de destacado es esta, que pues está muy buena, sinceramente, esta sección de destacado es horrible, la de diario, pues nada mal, nada mal, ok, sigue Cobra Kai por acá, Boba Fett, ok, se fue, literalmente, ah, a mí me muero, se fue, literal, todo lo de sube volumen, eh, bueno, por acá está Asuki, nueva skin, creo yo, no la he visto hasta ahora, ok, por acá su mochila katana, ok, que es blanca, literal, y las picotas niangarras, ok, que tiene un, ala, que épico, está bueno esto, ah, está piola esta en este estilo, sinceramente, ok, 3, 400 paus, por acá, que? canasta, 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 por acá, adeline, ok, que tiene un segundo estilo, por acá su mochila, 1200 paus, picota, por 800, por acá a la delta planner, fluorescente, por 500 paus, skin parada en boxes que son es que muy buena que tiene cuatro siglas literal los pavos rangers pero que 1200 juegos por acá piloto pluvioso que tiene cuatro siglos igualmente un pavo ranger más que 1200 pavos y esta picota alto tonaje sobre la suerte que hay por acá factor filos que pues son los maestros rápido porque no me gusta me da como qué cosas verlo y ni siquiera sé por qué lo tengo pero esos de 300 pavos lados es que no puedo hacer nada que espero cada pico acción 800 y el lenta filo multipuntas que por acá la sección de diario tenemos a la boleadora con su mochila 1200 pavos ok por lo menos el skin de 1200 pavos que tiene mochila está muy bonita ok la skin cabeza hueca con su quemador trasero que está esta viola en la mochila me gusta esto que pasa por acá ok 1500 pavos por acá esta picota por 800 pavos tiene una lámpara de magma lava no sé cómo se dice esto pero es bien curioso que me gusta a mí que por acá el el cabión de papel por 800 hoy gorio por 500 no sabía que lo tenía y por acá bravo con de 200 pavos ok y pues por acá sigue cobra kai lo de siempre vamos a hacer lotes y ofertas especiales pase batalla de ford y código eléctrico obviamente